En el marco del operativo El Dorado Seguro, dispuesto por la Jefatura de Policía, en el día de la fecha se han direccionado 207 efectivos que van a cumplir las funciones de prevención en la ciudad de El Dorado. Bueno, estos operativos en la provincia han dado muy buenos resultados, ¿no? Sí, efectivamente son operativos que la policía ha desplegado en diferentes ciudades, ¿no es cierto?, ante el reclamo de la ciudadanía, específicamente para la prevención de los diferentes hechos delictivos. En la ciudad de El Dorado se han realizado varios. En esos operativos, ¿qué conclusiones te han sacado, evaluado, de lo que ha sido el impacto dentro de la sociedad? Específicamente es el acercamiento de los efectivos hacia los ciudadanos, ¿cierto? Los ciudadanos nos brindan diferentes tipos de información, que luego son analizadas, ¿no es cierto?, y en caso de constatarse algún tipo de... que requiera intervención judicial, posteriormente se solicitan las diferentes órdenes, ¿no es cierto?, los juzgados correspondientes, ¿no es cierto? Estos operativos en la provincia de Misiones han dado muy buenos resultados, ¿no es cierto?, por la información que nosotros recibimos de la ciudadanía. ¿Estos operativos, o mirada de operativos, vienen acompañados de otros operativos sorpresas también, o no? Los operativos sorpresas son diagramados específicamente por la unidad regional, ¿no es cierto?, en razón de que como la palabra de los presos son operativos sorpresas, ¿no es cierto?, es la congregación de efectivos de las diferentes dependencias de las unidades regionales y se centra la operación en los barrios más conflictivos, ¿no es cierto? Bueno, precisamente en barrios conflictivos, en la ciudad de El Dorado hubo en los últimos días varios barrios que se han manifestado por el tema de la inseguridad. Seguramente ustedes en la Jefatura de la Provincia de la Provincia de Misiones han tomado nota ya de esta situación, ¿qué se puede hacer para justamente brindarle esa seguridad a los vecinos? Sí, efectivamente, estamos en conocimiento sobre los reclamos de la ciudadanía, ¿no? Venimos a apoyar la gestión del comisario Mayor Rodríguez, específicamente con la incrementación de los efectivos, ¿no es cierto? Posteriormente se van a direccionar a las diferentes dependencias que integran la unidad regional efectivos nobles que están siendo formados en el instituto de formación, ¿no es cierto?, para aumentar la cantidad de efectivos que es un reclamo de la ciudadanía, ¿no es cierto?, que haya mayor presencia policial en los barrios, ¿no? Y específicamente en las unidades operativas que son los comandos radioeléctricos, ¿no? No sé si está dentro de su ámbito de competencia, pero el barrio Los Lapachos en estos días se ha resuelto volver a reflotar el proyecto de la comisaría seccional cuarta en ese lugar. ¿Qué posibilidades existen para que esto se concrete en la ciudad de El Dorado? Sí, mi responsabilidad es la Subdirección General de Seguridad, específicamente mi ámbito de competencia es la seguridad, ¿no es cierto?, es la organización de las unidades regionales. Sí, está dentro de las posibilidades de la concreción de nuevas dependencias policiales en diferentes puntos de la provincia de Misiones y Oberá es una de ellas, ¿no es cierto? Tenemos que diagramar con la cantidad de efectivos que tenemos, ¿no es cierto?, para redireccionar o apuntar a crear una nueva dependencia policial con lo que ello conlleva, ¿no es cierto?, que es sacar efectivos, ¿no es cierto?, de otras dependencias muchas veces es también contraproducente. Tenemos que ver la cantidad de efectivos que contamos, ¿no es cierto?, para apuntar a brindar seguridad en ese sector específicamente. Por ello es que vamos a elaborar un proyecto con el jefe de unidad regional a ver la factibilidad con creación de una nueva dependencia policial o crear un comando de radioeléctrico que sería también una solución para ese sector de la ciudadanía. Bueno, ¿la comisaría seccional está creada o falta crear todavía y falta ejecutar? No, no, no. No está creada aún. Veo usted que faltaría desde el edificio hasta la asignación de los efectivos policiales, ¿no es cierto? Bueno, Rodríguez, seguramente será un día de trabajo intenso en la ciudad de El Dorado. Sí, efectivamente. Usted vio la cantidad de gente que vamos a desplazar en todos los barrios, más los barrios donde está habiendo problemas. Y en estos barrios vamos a desplegar, vamos a hacer más fuertes los operativos hasta el fin de semana, como dijo el general Viera. ¿Se va a desplegar en toda la ciudad de El Dorado? Sí, efectivamente. Tenemos suficiente efectivo para realizar operativos en los 110 barrios a 130 barrios que hay acá en El Dorado. ¿Hasta qué hora se va a extender el operativo? El operativo va a ser hasta el fin de semana, en distinto horario y lo vamos a hacer más con esta lluvia, vamos a concretar distinto operativo.